Unos pasos Divertida y parranduela Y yo tendré que cantarla Hasta el día en que me muera Que bien se siente un canario Con el rumbo de la grisa El orgullo de la zona Si cuando canta una isla Y yo tendré que cantar Pozos más grandes no he visto Pena más grande no tengo Al mirar si me mirabas Cerraste tus ojos negros Pozos más grandes no he visto Pena más grande no tengo Esa espalda Canarias son ocho islas En el cielo en el mar Canarias son ocho islas En el cielo en el mar Solo llave en la siguiente Decidas no relájame Solo llave en la siguiente Decidas no relájame El surrón del gonfio yo lo traigo aquí 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 ¡Oi! 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 ¡Oi!